Este es un centro de excelencia, aspiramos a que este sea un centro de excelencia educativa, tecnológica, productiva y sobre todo pedagógico. Como centro tiene la función de agregar valor a la educación a través del contacto con todas las áreas de nuestra provincia, específicamente con las áreas socioproductivas, las áreas gubernamentales, las áreas pedagógicas de la provincia y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los saberes tanto locales como regionales y nacionales. El SIDEP tiene aproximadamente 4.500 metros cuadrados. Estos metros cuadrados están divididos en 18 aulas, 4 laboratorios, tiene un piso tecnológico totalmente equipado para poder trabajar a través de la tecnología de TICS, que eso nos permite una permanente capacitación ya con el alumno, ya sea alumno secundario, primario o docente dentro de la institución y también fuera de la institución. ¿Por qué? Porque contamos con equipos de videoconferencia, un gran alcance de Wi-Fi, que eso permite que puedan estar trabajando aproximadamente 400 personas con conectividad simultáneamente. Es un proyecto inclusivo, este lugar si bien tiene dos pisos, tiene amplios ascensores, puede acceder las personas que tengan algún tipo de movilidad reducida, pueden acceder sin ningún tipo de conveniente, los espacios son amplios, los sanitarios son también disponibles para personas con movilidad reducida, así que es un lugar para todos. El SIDEP trabaja concretamente a partir de proyectos, proyectos que pueden ser proyectos educativos, proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico, proyectos productivos, donde cada proyecto tiene su inicio, su desarrollo y su final. Y al final de cada proyecto, la monitorización del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si hemos tenido éxito en cuanto al proyecto y si este proyecto es aplicable y esa aplicación realmente ha sido valorada positivamente en el entorno y esto nos va a posibilitar seguir avanzando así en función de objetivos determinados y de que esos objetivos sean cumplidos y puedan ser aplicables a nuestro entorno. Esto quiere decir que es una conexión permanente entre la educación, el sistema productivo, el sistema tecnológico de la provincia, donde permanentemente se va a ir agregando valor y desde aquí vamos a poder ir apoyando en forma permanente a nuestros alumnos, a nuestros docentes, para lograr una mejora en la calidad educativa y una mejora biológicamente en el crecimiento de nuestra provincia.